¡Ajajajaja! Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita ¡Mueve la colita! Bueno mi gente ¡No va a bailar! Overtamos a ver Tito, con la mano ¡Para delante, para delante! ¡Para delante, para delante! ¡Para delante, para delante! ¡Para delante, para delante! ¡Llama! ¡Para delante, arriba, arriba, arriba! rica 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 r ¡Aquí! ¡Aquí!